Ecuador, Ponte Pilas. Según sabemos, desde Carondelet, el gobierno de Guillermo Lazo y el entrante, el de Daniel Oboa, están planificando unificar nuevamente el Ministerio del Interior con el Ministerio de Gobierno. El Ministerio del Interior, que ustedes saben, fue disuelto por Lenín Moreno y que después fue controlado, lo que existía de aquella estructura, con el Ministerio de Gobierno, por la todopoderosa María Paula Romo, quien fue impunemente, quien llevó a la muerte y también a la prisión a muchas personas que no querían el gobierno de Lenín Moreno, razón por la cual duraron cuatro años y hasta ahora María Paula tiene un partido político y es poderosa, ¿no es cierto? Pues quieren mandar a la casa a 400 personas, no están conformes con que el país, el Ecuador, esté viviendo una de las crisis de seguridad peores, la peor crisis de toda su historia, pues están decidiendo disolver nuevamente el Ministerio del Interior y dejar que los narcogenerales de la policía, los incompetentes y corruptos que están en la cúpula policial, tengan a sus anchas la posibilidad de que se destruya este país. Entonces, si cae, si destruyen al Ministerio del Interior, no solamente que se ahorran los dólares que dicen que no tienen, tomando en cuenta que también Guillermo Lazo en su gobierno ha emitido más de 2 mil millones de dólares de deuda del Ecuador en manos privadas y Finansur, su financiera, detrás del Banco de Guayaquil y también las de Banco de, por ejemplo, la del Banco de Pichincha, han comprado esa deuda para hacer un gran negocio. Mientras tanto, los ecuatorianos y ecuatorianas se quedan sin seguridad, se quedan sin educación, se quedan sin salud. Ecuador, ponte pilas.